El zigzag es un fundamento de desplazamiento que implica el manejo de presión externa e interna. Realizando una lee de flexión de rodillas, se puede realizar de frente o se puede realizar de espalda. También lo pueden realizar en dos pies o en un solo pie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!